Que tenemos pruebas suficientes. Ha sido minucioso. ¿Quién es el traidor? Galen te ha traicionado. ¿Estás seguro? Esto será lo más duro que jamás he tenido que hacer. Permanece conmigo, Eivor. Te necesitaré. ¿Cómo piensas solucionarlo? Como lo hacen los líderes. Mi familia, mi círculo más íntimo. Hoy nos cercioraremos de que lo que nos ha pasado no se repita. Vamos a matar a Wigmoon. Pero no lo haremos todos. No se puede sobrevivir al invierno si hay una rata en la despensa. Galen. Me has traicionado, Galen. No. Soma. Eres clave en mi vida. Solo tú puedes hacer que se cumpla mi destino y llevarme a la cima de la victoria. No confundas la realidad con las historias que te inventas. No he visto ninguna señal de tu destino. He visto cómo han matado a mi gente, cómo han mancillado mi ciudad y tus delirios han contribuido a ello. ¿Cómo te atreves a pensar que tu destino era más importante que el nuestro? Creía demasiado en el destino y muy poco en nosotros. Llévaoslo. Me siento como si me hubiese arrancado un brazo. Wigmoon merece morir. Pero su muerte no hará que tu familia vuelva a ser la misma. ¿Crees que no lo sé? Esto es por los que vendrán después. Quien rompe el juramento que hace al unirse a mí, debe sufrir. Acamparemos a las afueras de la isla de Ely. Reúnete allí con nosotros. Carga con el peso del liderazgo sobre un hombro y con el de los lazos de los suyos en el otro. Ahora que ha perdido una carga, camina desequilibrada. Harán falta muchos años de esfuerzo para recuperar esos lazos. Pero se ha quitado una carga y camina más ligera. Es una líder, no una amiga. Su error fue pensar que podían ser ambas. Tengo un estómago de hierro y una sed infinita.